En el barrio Virgen de Candelaria, en Chichigalpa, Doña Justina Flores y su esposo Don Bayardo Navarro hoy caminan un corto trayecto de distancia entre su vieja casa hecha de bambú, plástico y láminas de zinc hacia su nuevo hogar. Ellos forman parte de las 40 familias protagonistas que reciben este importante cambio radical en sus vidas para completar un total de 100 familias que hoy tienen una vivienda digna. Contento por tener este techo digno para nosotros que ya somos ancianos y nos sentimos tranquilos y satisfechos. Los acomodamos como podíamos allí, es una casita muy humilde, bueno, verdaderamente por cuanto era humilde por eso alcanzamos este beneficio de este techo digno hoy en que estamos. La vivienda digna cuenta con dimensiones de 36 metros cuadrados, dos cuartos, una sala, comedor, servicios básicos y letrina mejorando notablemente la calidad de vida de quienes recibieron estas viviendas. Esto es una maravilla y es un gozo de placer sentirme tan dichosa y agradecida con Dios. El gobierno los ha dado bastante, Dios le ha dado a él para que lo diga a nosotros que necesitamos. Hoy el sueño de un hogar digno para muchos hermanos chichigalpinos afectados por la insuficiencia renal crónica se ha convertido en una realidad gracias a las gestiones del buen gobierno revolucionario que junto a otras organizaciones como Azochi Vida y American Nicaraguan Foundation trabajaron bajo el modelo de responsabilidad compartida en favor de la unidad del bien común de todos los nicaragüenses. Es una bendición de Dios que las personas puedan tener una vivienda gratuita. Lo más importante es que sea compartida siempre con la familia. Aquí está el comandante Daniel cumpliendo en este 2014 para que todos vivamos en armonía, en paz, regocijados. ¿Qué es lo más importante de ser de este buen gobierno el comandante Daniel? Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.